Buenos días, mi nombre es Alejandra Restrepo, soy la promotor técnica de Adama para la zona norte de Antioquia. Nos encontramos en el municipio de Don Matías, en la vereda La Correa, nos encontramos en la finca Los Guayabos, de propietarios del señor Julián Munera. Sí, esto es una finca que tengo 5.500 árboles, ya tiene, la tomatera tiene 15 meses de haberla sembrado y hace por ahí 3 meses o 3 meses y medio que vengo cogiendo un buen tomate de calidad para una buena producción. Bueno, en esta finca presentó problemas de antragnosis, de los cuales con los productos Adama que utilizamos fue lanzador y azimut, el lanzador que es nuestro protectante para esta enfermedad específicamente, lo trabajamos a 250 por caneca 200 litros y acompañamos con azimut que es nuestro curativo a 100 centímetros por caneca 200 litros. Sí, a respecto de los preventivos que me está hablando la doctora acá, es en el llenado de la flor, el ha sido muy, me han llenado más, me han sostenido más la flor y sí, me han servido mucho los productos, han visto una mejoría totalmente muy bien, muy bien la mejoría. Sí, recomiendo el lanzador y el azimut para la antrenosis, pues a mí como tal me mejoró mucho el cultivo que estaba muy, muy ventajado de la enfermedad.